La verdad que sí, muy contentos y muy agradecidos al trabajo de los sindicatos. Es la primera vez que el municipio, en base a la nueva ley del estatuto de los municipales, se firma un convenio colectivo de trabajo en el municipio y creo que esto viene para garantizarle derecho a los compañeros que en otra época, en vez de garantizárselo, se los acaban. Creo que hoy hay que felicitar a todos los compañeros municipales y en ellos a los respectivos gremios que, defendiendo a los trabajadores municipales, consiguieron unos logros más que importantes para definir las paritarias y definir los futuros acuerdos salariales, gremiales, de acá para adelante. Bueno, este convenio fue ubicado justamente por el STM y ATE, quienes, bueno, tenemos a Pablo Oviedo, a Félix y a Tito Almaraz, representantes de estos gremios. ¿Cuáles son algunos de los puntos de este convenio? Para nosotros lo más importante es el pase a planta permanente de los compañeros después de 3 meses de contratado, cosa que antes no existía. Y recuperamos un montón de derechos. Yo mientras firmaba el convenio me acordaba que en 1995 Oscar Rilandro se jactaba de reducir la masa salarial en un 8%. Y hoy recuperar todos los que nos sacaron hace 20 años atrás para nosotros es una gran alegría. Y como gremio, junto con el sindicato municipal, la verdad que durante todos estos años veníamos luchando por estas cosas y hoy verlas complementadas, verlas escritas en un papel, nos pone muy felices, nos pone muy contentos por nosotros y por los trabajadores y por la voluntad que ha tenido acá el señor Intendente de avenirse a lo que nosotros le pedíamos. Que no le estaban pidiendo nada de otro mundo, simplemente avenirse a la Constitución Nacional, cartos y vice, igual trabajo por igual tarea, estabilidad del empleado público, eso lo hemos consensuado y bueno, es un logro muy importante. ¿Cuáles son algunos de los puntos, Félix? Lo bonito dijo todo, ya no nos quedó a pasar a nosotros. Pero mencioname puntualmente a alguno de ellos. Bueno, el incremento de la maternidad de 90 a 110, a 110 días es un paso adelante, cosa que antes no lo teníamos. Aumentar los clubes por maquinista, maquinaria pesada, es otro logro que no lo teníamos. La antigüedad... La vuelta a crearse de nuevo, la tribunal de disciplina, la junta de ascenso, eso es muy importante, porque si bien está, nunca se usó, se usó muy poco, porque se usó cuando ya estaba todo hecho, digamos. Y ahora, la oportunidad de tener dos del legislativo, dos del ejecutivo y tres sindicalistas, hace un amplio aspecto de decir, bueno, está lo político y está lo que es propiamente del ejecutivo y después los defensores, digamos, de los compañeros, ¿no? Esto lo hace. Tito, ¿ha sido muy compleja esta negociación? Sí, 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 la verdad que sí. Muy contento, los compañeros también muy contentos, me he agradecido con Juan por la proposición que tuvo durante estos cinco o seis días que tuvimos, que la verdad fue un récord por ser tanto artículo y tanto de derecho de trabajadores que no estaban reconocidos, en cinco días lo pudimos resolver, en nombre de todos los compañeros, Juan, te puedo agradecer, y yo creo que fue un acto de justicia laboral que reconocemos ahora en el Comité Colectivo que los derechos de trabajadores se tienen que respetar y lograr. Bueno, Juan Pablo, comentabas recién en la conferencia justamente de que este es un derecho que si no se adquiere ahora, después se perdería a partir de enero o febrero. No, marzo, no. No, no, de enero. La reglamentación de la ley da un plazo de seis meses para reglamentar los artículos de uno de los capítulos puntuales que son las bonificaciones, las retribuciones, las licencias. Bueno, en base a todo eso, más allá de la ley provincial que te da el marco para poder hacer estas paritarias, y la ley te pone un piso mínimo de derechos para los trabajadores, esos derechos, lo mínimo está garantizado, pero no nos quedamos con lo mínimo, vamos con lo que le venimos dando a los compañeros y que consiguieron ellos con un montón de lucha y podemos dar desde el municipio. Hay que tener memoria de cómo estábamos hace unos cinco años atrás con la municipalidad, con las cuentas municipales y demás, y todo lo que conseguimos en estos años para los trabajadores municipales. Creo que eso hay que resaltarlo mucho y es el logro de un montón de años de trabajo y de conocernos de hace muchos años, porque también acá hay un tema importante de que nos conocemos en base al trabajo y a las discusiones que hemos tenido, pero sobre todo estamos garantizando el derecho a los compañeros y no lo hacemos por un tema político, de tiempo y demás. Creo que hay que cumplir con los derechos de los trabajadores y no podemos dejar que se venza un plazo más que importante para que ellos puedan tener un convenio colectivo firme, tal cual lo dice la reglamentación de la ley. Y bueno, si podemos hacerlo ahora, creo que es mejor, y más si llegamos a un acuerdo con eso y tenemos la capacidad del municipio de poder hacernos cargo frente a las obligaciones presupuestarias y económicas que tenemos con el sindicato. ¡Gracias!